Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo en estos momentos. Luis, bienvenido a este Tu Espacio. Sofí, gracias. Una película, una serie, un libro. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por ser parte de este proyecto que surgió de una plática entre el señor y yo que andábamos haciendo negocios y terminamos hablando como dos horas de cine y de cine brincamos a series y de series a libros y aquí estamos. Luis. Exactamente. Sofí, muchas gracias, gracias amigos. Cuarto programa. Cuarto programa. Se ha ido muy rápido, pero yo creo que porque lo disfrutamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y esperamos que ustedes también. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Pues, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por la peli? La peli, sí. Pues, retomamos lo que platicamos el programa pasado de ver la película del último vuelo. ¿Jura por su vida que lo que dice es cierto? Mi padre me dijo que mi vida sería bendecida con buena fortuna. Se estrenó la semana pasada y, bueno, pues, ya la vimos. Recomendado. Ya traemos ahí cada quien sus... Sí. No hemos platicado, ¿eh? La verdad es que ahora sí no nos tocó platicar antes. Entonces, creo que lo que salga a partir de este momento, todo es improvisado. Así es. Es una película que definitivamente tienen que ver, si les gustan las películas históricas, yo soy fan de las películas históricas, biográficas, me encantan. En este caso Ridley Scott, que lo conozco yo, pues, de Alien. Acá Luis me decía que lo conoce desde mucho antes. Pero yo lo tengo desde Alien. A lo mejor usted lo va a ubicar por la película Gladiador. Gladiador, existe una película que se llama Cruzada, que también es de él. Y una vez más nos da una lección de cine. De lo que es el buen cine. El cuidar absolutamente todos los detalles. El contarnos una historia desde muy diferentes puntos de vista. O sea, es una película redonda. ¿Tú cómo la viste? Sí, yo creo que es una película, yo voy a ver si me explico. Para mí fue una película de dos tiempos. Cuando la ves y cuando termina. Sí. ¿Y a qué me refiero cuando termina? La reflexión. Que es cuando te cae en todo, todo tiene, para ti como espectador, todo tiene sentido. O sea, yo lo que sentí fue como que se me hubieran agarrado de aquí de la cabeza y no me permitieron voltear hacia ningún lado. No. Y estaba... Se atrapa desde el primer momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Y lo estoy tratando de ser así muy simple porque yo creo que las sensaciones que tiene el espectador al momento de ver esta historia van a ser muy, muy diferentes entre cada uno. Pero me quedo con eso, ¿no? O sea, dije, wow. ¿Jugó conmigo todo el tiempo? Sí. Las emociones. Ajá. Estás todo el tiempo así como que estresado. Mi, mi, como mi espectador. Yo iba por ciertos elementos, lo que platiqué la semana pasada, de ver la, cuál era el humor del guión escrito por Affleck, Damon y por otro, otro guionista más. Y eso era mi primera inquietud. La verdad es que, por ahí me quedo así medio, híjole, porque pues arriba hay un director que obviamente se come la historia y la transforma a algo. Y fíjate, lo, 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 bueno, ahorita que estás... Sin leer el guión, ¿eh? Porque no lo he leído, obviamente. Sí, ahorita que estás mencionando todo esto y empieza, ¿no? Sí. El después de, de, el después de ver la película. Claro. Pero, imagínese usted, Ridley Scott como, como director, tienes a Matt Damon, tienes a Ben Affleck, tienes a... Adam Driver. Sí. O sea, y el reparto, todo el reparto es buenísimo. Sí, 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 sí. Todo, todo, todo. O sea, hasta el niño que sale ahí corriendo. ¿De verdad? Sí, es cierto. Cada uno de los personajes está perfectamente delineado, cada uno de los personajes tiene una historia detrás de, no te quedas con esa sensación de, como ahorita lo que hablábamos de Dunas, bueno, no, vamos a hablar más adelante de Dunas, hablábamos detrás de, antes de empezar este programa, vaya, de que de pronto te quedas así con la sensación de que va muy lento o no entiendes, y la tienes que ver una, dos y a veces hasta tres veces para poder entender a los personajes y cuál es la motivación que los lleva en esta historia. No, aquí desde el principio están perfectamente delineados y hay que mencionar, es importante Luis, que esta película está basada en un libro que es, fíjese usted nada más el título, se llama El último duelo, una historia real de crimen, escándalo, juicios y combates. Es en la Francia medieval. Eric Jagger creo que se llama el autor. Sí, el autor. Sí. Entonces está basada en este libro, que el libro está basado en un evento que efectivamente ocurrió en el 1386, si no me falla la memoria, y estamos hablando de una época y viene a colación de lo que mencionaba Luis. Ahí son dos amigos, súper amigos, hay un, creo que es un conde, sí, y empiezan ahí los celos y las revanchas, porque en ese tiempo se estilaba, bueno, todavía, ¿verdad? Para regalarle tierras a tus favoritos. A tus amigos. A tus amigos. Claro. Gobierno, no te acabes. Pero bueno, entonces hay una denuncia ahí por parte de la mujer de uno de estos amigos, por violación, y entra todo este rollo del llevar a cabo un duelo para decidir quién tiene la razón, porque obviamente, ¿verdad? En aquellas épocas, si todavía no le creen a las mujeres, pues en aquella época menos, y es parte de toda esta historia. Sí, mira, muy, muy, muy documentada, o sea, yo creo que, miren, si la van a ver, hay dos, hay dos formas de verla. Sí. Uno, te preparas y te documentas un poquito, que no ocupas mucho, para entender el contexto, es bien importante ese elemento. Si tú llegas con un poco de info a la hora de ver la película, va a tener mucho más riqueza y vas a disfrutar mucho más los matices de los que se manejan y que tratan, ¿no? Esa es la primera opción, o la ideal sería esa, ¿no? La segunda es que vayas con unas palomitas y que tengas muchas ganas de ver un dramón tremendo y que te tenga muy atento en la pantalla, ¿no? Entonces, esas dos opciones creo que son muy válidas. Otra cosa creo que es importante, si la van a ver, pues vayan con la esposa o la novia, vaya, que vayan en pareja para que puedan debatir y comentar las perspectivas que nos da el director, ¿no? Para contar la historia. Creo que eso también, porque les va a dar a ustedes después una, como una especie de segunda ronda de comentarios al estar intercambiando las opiniones. Lo que tú viste desde el ángulo femenino, lo que yo veo desde el ángulo masculino, entonces ahí es una experiencia interactiva interesante en el sentido de cómo vas a compartir las experiencias y lo que cada quien vio, porque al final también cada quien ve detalles que te van alumbrando otras áreas, ¿no? O sea, de la película. Cada cabeza es, no es un mundo, cada cabeza es un universo y cada universo pues se mueve de diferentes maneras, entonces sí, efectivamente. Sí, 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 es una recomendación. Sí, si te gusta la historia, tienes que verla. Sí. Si eres fan del cine de Palomitas, tienes que verla. Sí. Si te gusta desmenuzar y buscarle cinco pies al gato, no, tres, cinco pies al gato, tienes que verla. Sí. Actuaciones, buenísimas. Sí, sí, sí. ¿Notaste la música? Sí, todo. Por eso decía, es una película redonda. Yo no la noté porque estaba tan metido, a eso voy, cuando no la notas, o sea, cuando notas tú la música en una película. Es porque la música rebasa la película. Exactamente, entonces es un mal indicador, ¿sabes? Porque el desarrollo psicológico de los personajes no llegó al punto que querían, entonces métele música para que la gente entienda lo que quiere, para que la audiencia entienda lo que quiso decir el director o el guionista y que no logró nadie decirlo. La música muchas veces, si no es que la mayor parte de las veces, se utiliza para apuntalar emociones, situaciones, sí, emociones, básicamente, ¿no? Sí, claro, claro. Miedo, suspenso, estrés. Alertar de, va a darle un cambio. Alertar, estamos todos felices, la, 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 la. Ahí viene el tiburón, ¿no? Sí, entonces aquí la música es parte del, de, de todo esto que les mencionó, es una película redonda, los efectos de sonido, el chocar de los, de los. El diseño sonoro. Sí, sí, sí. Muy interesante. Las armaduras, las, las espadas, los caballos, todo es muy perceptible. Sí, sí, sí. Y te mete dentro de la historia, las actuaciones. Joder, ¿sabes? Yo creo que cuando la, cuando la vean, o si ya la vieron, yo, yo, yo tengo una pregunta que le hice a mis hijos, ellos fueron conmigo y le digo, ¿quién creen que perdía más? Entonces, es una pregunta que yo se las hago a todos ustedes también y cuando la vean, piensen en esa pregunta y cuéntanos, ¿quién creen que pierde más? O sea, es, y vas a ver cómo se va. Ya, ya me pusiste a pensar, ya estoy así como que pensando. ¿Quién pierde más, no? Porque no lo había visto de esa forma. Claro, o sea, los, los ángulos, el, o sea, ¿sabes? A mí me, me llamó mucho la atención el personaje de Margarit, ¿no? Porque es un personaje muy atípico para esa época, ¿sí? Una mujer levantando la voz. Una mujer intelectual, una mujer autosuficiente, que era mucho más capaz que, que el escudero, ¿no? Y eso es matrimonio, ¿no? Por conveniencia. Que todavía existe. Políglota, sí, o sea, era... Una mujer adelantada a su época. Entonces... Es la que nos muestras. Pero eso es bien, es bien importante, por eso les decía hace rato que, si pudieran investigar un poquito, no, 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 no se claren tampoco en un, van a hacer un doctorado en historia. Hay mucha información acerca de esto, pero para que entiendan cómo funcionaba, aparte era ya, según entiendo, era la última parte ya del, del, del oscurantismo. Del oscurantismo, estábamos... Entonces, o sea, ya eran las últimas, la colita de, de, oye, iba a entrar el, el, el renacimiento, entonces... Era una época muy complicada. Complejísima la época. Muy complicada porque las mujeres no tenían voz, eran, eran un objeto de trueque. Que una mujer hiciera una acusación de ese tamaño era impensable. Claro. Porque esas cosas se quedaban acá, por debajo de, debajo de la alfombra, ¿no? Sí. Y así le echabas abajo de la alfombra. Entonces, todos esos planteamientos, vale la pena, este, reflexionarlos después de ver la película, si quiere y si no, pues nada, disfrútela. Pero yo creo que le da mucho más valor a la historia cuando, cuando puedes... Cuando te gusta la historia. Ajá, y cuando encuentras estos, estos elementos, estos detalles muy, muy brillantes en la, en la, en la historia en general, ¿sí? O sea, se me hace... La dirección de cámaras también, disfrútenla. Híjole. Esos... La, 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 la actriz Jodie Comer, que a lo mejor esto la recuerda por, si vio Matando a Eva, que es una serie que también hay que comentar después. Ok. Y yo sigo muy enojada porque no han sacado la, la cuarta temporada. Pero bueno. Es preciosa. Llena la pantalla. Sí. Su mirada, su... Su belleza también no era... Es bucónica. No era la, no era la belleza de la época. No. Tampoco. Era, pero así era muy, muy diferente. Sí, es, es un peliculón que tiene que ver. Sí, la verdad y, y a lo mejor digo también leer esa, leer ese libro en el que está basado para poder, yo me quedé con ganas de entender un poquito más de, del contexto del que ella venía, ¿sí? Porque no sabemos, pues, quién es la mamá y aquí es bien importante esa relación. Bueno, el libro, en el libro va a encontrar árboles genealógicos, va a encontrar el contexto, el antes, el después, lo que ocurrió durante de, de este suceso, que es el último duelo que se lleva a cabo. Vamos a mencionar una cosa que es bien importante, que no hemos dicho. En Europa medieval se llevaban a cabo las justas, se les llamaba justas medievales, en la que los caballeros, y hay n cantidad de películas que hemos visto de este tipo de, de, de historias, los caballeros que pertenecían a la aristocracia o a la realeza, se ponían sus armaduras, en caballos, y pues lo que después vimos como las, las, los gladiadores, ¿no? Pero en este, en este tiempo eran caballeros quienes participaban en este tipo de, de eventos y recibían el reconocimiento y se les hacían canciones y se les escribían poemas y ese era el rollo en aquellas épocas. Claro, ese, ese, ese romanticismo, ese, ese romanticismo que, con el que hemos sido educados con respecto a la edad media, o medio, medieval, o el medioevo, como le quieran llamar, ¿Cómo lo transforma Scott y hace de esto una, una cosa muy cruda, muy aguda, una crítica misma a la, a la hora de estar él contando la historia, los, los mismos planos, y te cheques, era como si estuviera encima de ellos, ¿sabes? Sí, 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 la dirección de cámaras es buenísima. Eso es, eso es algo que creo que se disfruta, se disfruta mucho, y la misma, la misma historia, o sea, yo creo que la historia tal cual, ya es, es todo un, un muy buen, un, un éxito. No es nada que no hayamos visto. En las redes sociales en la actualidad. Haga de cuenta. Pero bueno. Sí, sí, y no, no existían las redes sociales para como, como quieras te crucificaran, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero, muy bien la película, la verdad, sí, la verdad es que sí. Magnífica recomendación, definitivamente, y. Veanla, 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 y coméntenla, acuérdense, busquen, hay un, un par para poder, eh, debatir. Sí, 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 porque hay un montón de cosas. Y, 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 de este peliculón, nos vamos a una serie que me recomendó Luis esta semana. Buenísima, buenísima, digo. Sí. Si usted es contemporáneo, se va a sentir muy identificado. Y si no es contemporáneo, prepárese, porque en cualquier momento, eso que a usted se le ocurrió y que se está volviendo un negocio, puede llegar alguien y se lo va a robar. Sí. El Billion Dollar Code. Una de las más importantes descubrimientos de las computadoras se ha hecho. ¿En qué año fue eso? 1994. ¿Y cuándo ha presentado Google Earth? 2005. ¿Cómo puede la televisión en Google Earth ser tan idéntica? Una serie en Netflix. Así es, que en español es el, el, el. ¿Cómo le pusieron? El código. Ay. ¿Del avaricio, no? No. No, algo así. El código de la discordia. El código de la discordia. Malo el título en español. Que es el, al final, así rápidamente el argumento es. Es como un par de jóvenes alemanes en la década del ochentas, desarrollan un algoritmo, una plataforma para hacer un proyecto que se llamaba Terravisión. Que después, 10 años después, 15 años después, resulta que aparece Google con un producto que se llama Google Earth. Que todos lo conocemos. Entonces, esto, esta historia que está contada en cuatro capítulos, que también se agradece, pues como una miniserie, cuenta esta historia, ¿no? Cuenta la historia de cómo la, cómo crearon las inquietudes que tenían. Y, sobre todo, yo creo que lo más importante, al menos yo me quedo con eso, la parte de cómo la tecnología nos fue envolviendo y de repente esa ola que nadie esperaba que iba a suceder, inundó, pues, el planeta, ¿no? Así es. Pues, la historia, la historia, como nos dice Luis, plantea la historia de estos dos chavos, uno de ellos es un artista digital, cuando empezaba a inicios de la década de los noventas, el boom del internet, y no dimensionábamos en aquel momento el monstruo en el que se iba a convertir y que hoy en día es imprescindible en nuestras vidas. O sea, se te va el internet y andas vuelto loco porque ya lo usas para trabajar, lo usas para entretenerte, lo usas para estar chismeando, lo usas hasta para ir al baño, literalmente, ¿no? ¿Cuánta gente hay que se mete al baño con el teléfono? Bueno, ya, ya fui para otro lado. Entonces, estos chavos tienen, se conocen en una disco en Berlín, el Berlín posterior a la caída del muro, quedan muy pobres, ¿no? Y de pronto, cuando se unifican las dos Alemanias, empiezan a, el gobierno, ¿no? A invertir en proyectos para activar la tecnología, sobre todo en Alemania, que estaba muy atrasada en comparación con el resto del mundo, Estados Unidos. Entonces, estos chavos se conocen y empiezan ahí en el rebote de ideas y se unen, llegan a una empresa muy grande que traía un financiamiento por parte del gobierno para presentar un proyecto en la feria de Kioto. Y, ¿qué nos plantea la historia? Cómo dos jóvenes se unen con otro grupo de jóvenes que son rebeldes, disruptivos. Ajá, sí, artistas, hackers. Sí, hackers y creen en una misma cosa que era tener un mundo sin fronteras. O sea, a final de cuentas, a ellos los movía esa aspiración, ¿no? El libre tránsito de las ideas, ¿no? Sí, que todos somos iguales. Que no hubiese jerarquías y que esta ola de tecnología iba a poder poner a todos al mismo nivel. Sí. Creo que es de los elementos o de los hilos psicológicos o filosóficos, mejor dicho, que sostienen toda la historia, que hasta el final siguen ellos hablando de lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces nos plantean una época que es la de los noventas, que yo, es así como que a mí me preguntan, este, ¿cuál es tu etapa favorita de la vida? Y, digo, la universidad, de los noventas. Sí. El grunge, la música electrónica y, bueno, todo, todo, todo esto que venía, ¿no? Toda esta generación, en la que me incluyo, que veníamos del rap, del pop, de la estridencia, del spray, de lo producido, etc, etc, etc. Y llegan los noventas y empezamos a ser más naturales. Sí, 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 totalmente. Y es parte de lo que plantea esta película y cómo... La serie, la serie. La serie, sí, la serie, perdón. Sí, 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 sí. Y cómo la misma ingenuidad de los jóvenes, no importa la época que sea, la ingenuidad que de pronto, ¿no? De que tienes ideas y alguna persona de valor llega y te dice, a ver, cuéntame tus ideas, porque son muy buenas. Sí, sí, eran muy románticos, ¿no? Todos fuimos románticos alguna vez, ¿no? Y creíamos que podíamos cambiar el mundo y cuántas veces no nos han robado ideas a usted, así en chiquito, en grandote, en mediano, no importa. O sea, siempre va a haber alguien que si no cuidas lo que dices y lo que haces, se puede apropiar y volverse millonario, que este es el caso. Muy interesante la serie, la verdad, vale la pena. Son cuatro capítulos. Hay un montón de cosas más, pero que al final tratamos de compartirles nuestras opiniones generales, pero creo que... Y particulares, obviamente. Que como dice Sofi, si eres contemporáneo, creo que vas a disfrutarla mucho más. Había momentos donde yo me sentía muy así, muy sensible. Yo, wow, ¿está pasando en serio? ¿Cómo pueden? ¿Cómo bajan ese tiempo? Y te lo están contando de una forma muy emocional, muy directa, pero también esta mezcla de a los que nos gusta la tecnología, ¿no? De entre un... queremos ser algo en la vida y un montón de códigos atrás de esto, ¿no? Entonces, yo creo que... Es un grupo... ¿Cómo te van contando la historia también? Grupo de jóvenes con sueños. Es muy importante porque todo esto está basado en que están preparando... En hechos reales. Aparte, están preparando la demanda contra Google. Y estamos hablando en un tiempo más actual. ¿2004? Cuando se lleva a cabo esta demanda. Sí, fue en el 2004. En el 2005 sale Google Earth. Entonces, yo creo que es un poquito más... A ver, producción, si me pueden checar la demanda. O sea, así fue como yo lo entendí. Porque acuérdate que ya salen estos autobuses de Google que ya se manejan solos. Sí, 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 ya se manejan solos. Y un planteamiento, fíjense, interesante en la serie. Es que estos chavos cuando descubren todo lo que pueden hacer en Internet, pero en ese tiempo la tecnología no estaba tan avanzada como ahorita. Obviamente, pues hay un proceso intermedio. Pero ellos ya hablaban de vehículos sin conductores. Automatizados. Hablaban de comprar en línea. Sí, sí, sí. De los punto com. Encontrar el restaurante. Sí. Que en ese momento quisieras a través del Internet. Y yo me acuerdo que anoche lo platicaba porque terminé de ver la serie ya algo tarde. Cuando yo empiezo, yo soy de una persona, soy periodista. Y a mí me tocó allá por el 2010 empezar a aventar algunos portales de noticias. Bueno, no aventar. A sacarlos en las plataformas. Y yo me acuerdo que la primera vez que sacamos una nota y que yo pude revisar el número de audiencia que la había leído en una hora después de que la sacamos cuando ya teníamos acceso a las estadísticas y todo eso. Eran 5.000 personas. Y yo así como que dije, ¡Ah! 5.000 personas acaban de leer esta nota. No lo podía creer porque yo vengo de televisión. Toda la vida he hecho televisión. Y sigo haciendo televisión. Entonces, pues tú tienes una audiencia, digo, mucho más grande con un programa. Nos alcanzan los 200.000, 300.000 personas viendo la televisión en determinadas horas de la mañana. El famoso rating. Pero nunca lo había visualizado a través del Internet. Y en ese momento me di cuenta de la ventana tan enorme que puede llegar a ser el Internet. Y les estoy hablando del 2010, 2012. Ya ni me acuerdo. Y quedé tan sorprendida. Y anoche que estaba terminando de ver esta serie. ¿Me acuerde? Sí. Porque empiezas a decir, no, vamos para esto y vamos para el otro y vamos para allá y vamos para allá. Y sigues viendo el universo que es Internet y todavía hay muchísimas ventanas de oportunidad que no se han abierto. Y que hay muchos chavos que tienen ese genio. Que ahora lo vemos con las aplicaciones. En aquel tiempo eran las ventanas start-ups. Start-ups. Algo así. Fíjate que esa reflexión yo me la hice también hablando acerca del tema de la libertad de expresión. De hacia dónde va todo esto. De cómo la comunicación ha sido modificada a un nivel increíble. Tú lo sabes. Tú lo vives yo creo que todos los días. O sea, ese pulso creo que lo tienes muy claro. Y esta historia del código del billón de dólares nos representa y nos cuenta esos inicios. Porque al final, ¿en qué nos podríamos parecer nosotros como latinoamericanos o como mexicanos con respecto a esa Alemania un poco atrasada? Pues la burocracia, ya ves que le dijeron que no. Y que ellos al final, o sea, ¿cuántos emprendedores, cuántas personas tan creativas no existen en Latinoamérica? Pero que al final también no hay. Termina comiéndoselas una gran empresa o terminan robándoles sus ideas. O terminan ahí con sus proyectos en el cajón. Y todo esto, o sea, yo me sentí muy reflejado porque en su momento, no que no soy programador ni soy nada de eso, pero me gusta mucho y de alguna forma le entiendo y mucho de mi trabajo está relacionado con temas digitales, ¿no? No entre tecnológicos, entre hardware, software y cosas así, pero también creativos. Entonces, por eso a mí me gustó mucho porque, o sea, uno de ellos era un artista y el otro era un genio de la programación. Sí, el ingeniero. Ajá, entonces, ¿cómo? Y la amistad entre ellos y... Es una historia que también habla de amistad. Sí, claro, claro. Y de cómo... Los avatares de la vida a veces te llevan a separarte porque ya dejas de coincidir. Cuando llegas al lugar al que perteneces, como lo que le pasó a Müller, ¿no? Al ingeniero. Y que el otro, digo, al final artista, medio egocéntrico, ¿no? Dijo, no, espérate, o sea, tú y yo tenemos que seguir. Y dice al final, oye, pues, ni yo soy lo que quise ser, ni tú eres lo que quisiste ser. Exactamente. Pero aquí estamos, aquí estamos, ¿no? Enfrentándose a un monstruo como es Google. Y eso, ¿no? El tema de la información, a eso quería llegar y a eso quiero concluir esta parte. O sea, el tema de nuestros datos, toda la cantidad de datos que tienen de nosotros, ¿sí? Y la privacidad que supuestamente tenemos a la hora de interactuar con las plataformas. Y la otra es el futuro de todo esto, ¿no? El famoso metaverso, ¿sí? Al que vamos. Y entonces, pues, increíblísimo esto. Yo, nada más así como para concluir, hay una frase que escuché una vez que me encanta, que dice que, hablando de temas digitales, hablando de tecnología, dice, si el producto es gratis, si el servicio es gratis, el producto eres tú. Sí. No crea. Entonces. Que le están haciendo un favor. Exactamente. Nadie, absolutamente nadie. Si el servicio es gratis, el producto eres tú. Sí. Punto, punto y, 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 y. Iba a decir punto y aparte, pero no. Déjame decirle también otra cosa. O sea, ahorita que mencionas eso. ¿Le ha pasado que está hablando usted de jamón? Claro. El jamón que le gustaría comerse al día siguiente en un sándwich. Un lonche, como decimos acá en México. Y de pronto en su computadora personal o en la de su trabajo y en su celular le empiezan a aparecer anuncios de jamón. Cuando usted habilita las aplicaciones, usted les da permiso para acceder a sus archivos, a sus galerías, a su micrófono y a su cámara. Entonces, no quiere decir que haya una persona del otro lado escuchándolo. Pero lo que plantea la película, y ya ahorita todos sabemos, los famosos algoritmos detectan palabras, detectan marcas, imágenes. O sea, lo que usted está navegando en internet, haga de cuenta que va dejando un rastro. Como si le dejara ahí un rastro de pan, de migas de pan. Que así se llama, rastro de migas, en realidad. A las palomas. Entonces, haga de cuenta que va dejando ahí su rastro de migas y llegan y lo absorben. Entonces, tenga mucho cuidado con su micrófono. Tenga mucho cuidado con su cámara. Porque ya hay casos y hay demandas, porque de pronto era con las nuevas televisiones inteligentes. De pronto han aparecido videos pornos de personas. Y esto está documentado. Se lo digo yo porque escribimos noticias aquí todos los días. Está documentado que de pronto las cámaras se activan y lo están grabando. Y lo suben a la nube. Y usted ni se entera. Porque a veces no se ven las caras, pero a veces se ven las caras. Y bueno, ya ha habido dos casos en Estados Unidos donde se han demandado a empresas por estas situaciones. Entonces, tenga mucho cuidado. Cuando le das a aceptar así, cuando entras a un API y le das a aceptar, la verdad es que... Le estás vendiendo tu vida. Le estás dando... Bueno, no vendiendo. Le estás regalando tu vida. Le estás regalando tu privacidad a una empresa. Una vez hice un ejercicio, el año pasado creo, me invitaron a dar una clase de temas de tecnología. Y ya ven eso de las famosas cookies y de que, oye, es que danos permiso nada más para estos fines. Bueno, y si tú... Explícanos qué son las cookies. Las cookies son unas... No son galletas. No, no son galletas. Son elementos dentro de los sistemas que permiten monitorear y rastrear tu información para que tengas una experiencia mucho más ágil y más rápida. Entonces, es como guardar información tuya, nada más para que cuando entres o ingreses a ese mismo portal o a esa web... O portales parecidos. Pues, lo hagas de forma más rápida. Bueno, yo estaba viendo una... Hice un ejercicio con una nota de fútbol. Entonces, decía ahí, bueno, ¿aceptas todas las cookies? Y yo, pues no, no las acepto. Normalmente yo no las... O sea, le pongo... A menos que me interese mucho la información, pues digo, tú sí róbamela, ¿no? O sea, está bien que tú me des esta información porque me gusta. O sea, bueno, le dije que no. Y, bueno, configurar, configurar. Conté toda la cantidad de socios que tenía ese portal. O sea, eran los socios de los que les daba la información mía. Y eran más de 500. Entonces, empecé a ver... A dólar. ¿10 centavos? Entro a las máquinas, a los portales de estas empresas. Y empiezo a ver lo que hacen cada empresa de estas, ¿no? Dices, pues sí, el otro me dijo que iba a ver un gol increíble en esa nota que yo quería ver. Pero también ellos van a ver toda mi vida de aquí hasta que yo no cambie de aparato, ni que cambie de... Tu poder adquisitivo. 500 y tantos de... Cuánto gastas. De empresas conectadas a esa fuente. Tío, porque también es la forma en que ellos ganan, ¿no? Sí, 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 somos un número. Al final de cuentas somos un número. Bueno, estos antecedentes creo que están muy interesantes para que todas las personas que nos están viendo también vean esta serie y se vayan dando una idea de lo profundo que es esto, ¿no? Y que al final, sí, digo, Google nos ha solucionado en muchas cosas la vida. San Google. Pero también lo ha hecho en base a saber qué es lo que nosotros... O sea, saber quién es y quién es. Sí, somos un número a final de cuentas. A lo mejor valemos 10 centavos o valemos un dólar o cinco dólares, ¿no? Dependiendo de cuánto gastemos en la vida. Exacto. Y qué tan populares seamos. Sí. Entonces, muy interesante. Se la van a aumentar en un fin de semana o en un día. Porque está cortita. Si andan así tranquilos de pendientes y de cosas. Son cuatro capítulos. Una hora, 50 minutos, 40 minutos y una horita. Y el final es el que más dura. Una hora, 20, 30. Se le va a ir rapidito. Pero sí, se van a picar. Sí, es muy ágil. Muy buenas actuaciones. Es una serie alemana. Alemana. Buenas actuaciones. No va a conocer a nadie. Sí, sí. Pero la verdad vale la pena. Muy bien ambientada en música, en vestuario. Sí, la música es buenísima. Incluso hasta la textura de la imagen. La fotografía retrata esa Alemania ochentera. Noventas. Sí, noventas. Sí, entra de los noventas y luego ya al dos mil, el vestuario. Todo es bueno. La música muy, muy, muy. Sí, si le gusta la música electrónica. Sí, la verdad es que sí. Yo soy fan de esa música y dije, mira, qué buena. Sí, pues es que Alemania nos ha dado. Sí, 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 el tecno. Sí. Súper bien. Muy bien. Veala, veala. Ahora vamos a cambiar. Cambio. Sí, radicalmente así de multiversos. Y vamos a comentar a un extraordinario escritor que me recomendó el señor. Bueno, el escritor de esta semana, hoy no vamos a hablar de un libro, de un título, sino en este caso fue de un autor que por las características del autor creo que nos permite, en lugar de hablar de una sola cosa, poder hablar un poco de la experiencia de lo que el autor pretende. Y este autor es un autor que ya falleció, pero que nosotros lo conocemos como Tito Monterroso, su nombre es Augusto, Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco que radicó aquí en México. Pues, la mayor parte de su vida. Ajá. Bueno, no de su vida, de su carrera. Sí, de su carrera, porque sí, no llegó tan chavita, según yo no llegó tan chavita, pero bueno. Y qué, qué, bueno, y por qué, por qué decidieron hablar de ese tipo, ¿no? Yo creo que Monterroso en su carrera, en su obra hizo algo muy, muy, muy importante que creo que se agradece mucho, que es el fusionar en un breve texto a un sinfín de sensaciones, ¿no? Desde el reto intelectual de comprender lo que dice, la moraleja, la ironía, el sarcasmo, pero también esa maestría con la que escribían, ¿no? Sí, porque resumes todo esto que acabas de decir en... Palabritas. ¿Seis párrafos? No. ¿Ocho párrafos? Pues sí. ¿Ocho párrafos ponle? Sí, promedio, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, él hace micro cuento, micro relato, y tiene cosas que creo que han trascendido más que otras, y en este caso, por ejemplo, yo no sabía que él tenía una novela, que la empecé a leer, y muy, muy, o sea, vaya, que yo creo que si él le hubiera dedicado también a la novela, creo que un... O sea, lo sentí mucho como Ibargüengoitia, algo así, o sea, me causó muy, muy, muy buena sensación. ¿Qué novela es? Se llama El silencio, ahorita te digo cómo se llama, lo demás es silencio, se llama la novela. Yo no sabía que tenía una novela, yo he leído sus fábulas, sus cuentos, sus cuentitos, sus micro relatos, y de repente me encuentro con la novela, empiezo a leer y wow. Sí, ¿sabe? Si tiene niños y les lee cuentos, yo creo que es un buen autor como para, digo, no niños chiquitos, ¿verdad? Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Pero si ya andan arriba de los ocho, de los ocho, diez años, oye, ¿para qué? Bueno, sí, cualquier edad es buena para empezar a leer, pero vaya, tiene unos cuentitos, muy, muy, muy cortitos, que le puede leer a sus niños, Yo lo hacía con mis hijos cuando eran pequeños, de pronto leía cosas de autores latinoamericanos, porque pues tampoco los quería complicar mucho, ¿eh? Claro. Con los alemanes o los franceses, pero bueno, les puede contar estos pequeños cuentos a sus hijos, y después ya cuando concluya el cuento, preguntarles qué piensas de esto, qué te deja, y escucharlos. Yo quiero hacer este ejercicio. Sí. Para ver cuáles, porque pues bueno, ya uno está viejote, ahí tiene ideas preconcebidas, y etiquetas, y vas por la vida creyendo que lo sabes todo y no sabes nada, pero habría que ver qué piensa un niño pequeño de estos micro cuentos, porque la verdad son muy buenos. Si no, si no es bueno para detectar sarcasmos y ironías y críticas sociales, como quiera los va a disfrutar, y si es bueno para detectarlos y los entiende, pues los va a disfrutar también. También, mucho más. Sí, porque es un autor digerible en su forma de escribir. Y mucho, mucho, para mí, mucho de su obra terminan siendo también como aforismos, ¿no? Sí, sí, sí. Y siguen muy vigentes, no sé si ubicas, tiene un pequeño relato muy famoso que se llama El dinosaurio, que le han hecho, o sea, tú puedes encontrar su relato El dinosaurio en un montón de, o sea, hay un montón de interpretaciones de ese cuento, que es de lo más conocido de él, y ¿saben cuántas palabras tiene ese cuento? ¿Cuántas? Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete palabras. Siete palabras. Siete palabras. Imagínese usted el genio. Es. Para contar una historia, siete palabras. Dice, cuando despertó, eso es el cuento, ¿eh? Ese es el relato. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Interprételo como lo quiera interpretar, dependiendo del país y del gobierno que ha tenido. Y la edad, o sea, es. Es, yo tengo una versión digital de este libro con las interpretaciones, entonces es como que convocaron a gente que pudiera interpretarlo con dibujo, como si fueran cómic, y las interpretaciones que le hacen son, y los estudios que han hecho acerca de este breve relato. Hay otro que se llama La oveja negra, que también vale la pena. La oveja negra y otras fábulas, que también es también de sus libros más conocidos. Yo te platicaba cuando decidimos hablar de Monterroso, que una vez yo me topé con él, con este, con su obra, y leí una pequeña historia que me marcó. Y de esas cosas que, como si te las tatuaras, que nunca, nunca se te olvida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, era igual así un micro relato, más o menos. Ah, pues ese te lo mandé, de La oveja negra, es que me quedé pensando. Dice, Dios no ha creado el mundo, solo lo está soñando, por eso el mundo es perfecto, pero confuso. Y dices, gracias, Monterroso. Sí, 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 sí. Ese tipo de magia es la que te va a ofrecer, si te atreves a leerlo. E insisto, ¿verdad? O sea, lo puedes disfrutar simplemente como lectura. Sí, sí, claro. Como lectura bonita. O puedes ir más allá. Claro. Y analizar palabra por palabra y meterlo todo en una caja o en una copa o en lo que tú quieras y hacerle así. Sí, y a ver qué sale. Y a ver qué sale. Sí, 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 sí. Dependiendo de tu momento en el que te encuentres, emocional, intelectual, psicológico, económico, te permite su obra. Esa simpleza y esa complejidad, ¿no? Dependiendo de quién seas tú emocional y intelectualmente hablando. De quién seas tú en ese momento. Sí, también. Eso se me hace fabuloso. Hay que hacer el ejercicio con un niño pequeño y después lo platicamos. Y la verdad es que puede encontrar, o sea, si un día tienes un regalo que hacerle a alguien. Sí, regale libros. Sí, fíjense, si es un, oye, que es que cumpleaños el alejado, ¿no? El sobrino. Ah, bueno, hay unas ediciones de su obra para niños muy interesantes. Si, oye, que es para mi compadre que dice que quiere leer y que se quiere incursionar en el mundo este de los que hablan los de Ciber TV, ¿no? Ah, bueno, hay unas versiones muy interesantes para ello, ¿no? Entonces, te permite su obra que, o sea, al final, ten la destoca ahí. Si quieres quedar muy bien con alguien, puedes regalar su obra. Y si no quiere gastar, pues lo puede encontrar también en internet. Sí, hay muchas. Hay muchas páginas que traen su obra, la de él y otros magníficos escritores latinoamericanos. Hay que volver a descubrir, redescubrir. Algo que le comentaba yo la vez pasada es que a través de este programa hemos vuelto otra vez a darnos el tiempo para películas y series, bueno, eso sí, de cajón, fin de semana, pero volver a leer. Sí, yo toda la vida he disfrutado mucho la lectura, pero de pronto la sinergia de la vida y la dinámica de mi trabajo no me permiten, como antes, agarrar los libros y empezar a leerlos, pero ahorita estoy buscando el tiempo y el momento para hacerlo. Sí, y eso yo creo que siempre se agradece, ¿no? Los libros lo agradecen, uno se lo agradece a los libros. Y ¿sabe qué? Es un ejercicio que le va a ayudar cuando tenga 80, 90 años. Lo mejor que te puede pasar en la vida es tener acceso a... El cerebro es un músculo que... A la lectura. Sí. La verdad, la verdad. El cerebro es un músculo que también hay que ejercitar. Sí, la verdad es... Deberíamos después incorporar música, ¿no? También, estaría bueno, sí. Una historia, una no sé qué y un disco. Sí, 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 sí. Pero bueno, dejamos a Monterroso, Tito Monterroso, de lado. Sí, buenísimo, Leandro. Y vámonos, porque el tiempo se nos va rapidito. Sí, sí, sí. Vamos con Avi Rivera para ver qué es lo que este fin de semana se va a estrenar, hablando de cine, hablando de series. ¿Y ya? Y ya, sí. De los libros esos saca el señorillo. Vamos con Avi. Gracias. Avi, bienvenida. ¿Qué nos tienes para este fin de semana? Gracias, Sofía. Aquí estamos otro viernes más para traerles los mejores estrenos a ustedes que a lo mejor no tienen nada que hacer este fin de semana. Bueno, pues aquí les traigo algunas opciones. Y déjenme decirles que en cine se está estrenando una película para los que les gusta el terror. Y ya que estamos en este tiempo de... En la época. Ajá, en la época de Halloween y todo este tiempo. Pues precisamente la película Halloween Kills, que pues sabemos que es muy conocida, que ya tiene varias, que... Cuando tú eras... Bueno, no, ni siquiera estabas en planes. Ya existía Halloween. Ya existía, ¿verdad? Y bueno, pues es la historia de este personaje, Michael Myers. ¿Qué nos presenta de nuevo, Avi? Porque la verdad ya... Pues es que la verdad, yo tampoco soy fan de este tipo de películas. Me parecen demasiado sangrientas. Pero pues es lo mismo, básicamente. Pues es el mismo personaje matando ahora a estas personas. A diestra y siniestra. Ajá, sí. Y es pura sangrería. Pero hay gente que le gusta, pues hay que respetar. Sí, sí, sí. Yo conozco gente que le encanta. Y bueno, además, hay otro estreno que de hecho fue el día de ayer, también de terror, pero este pues no es tan de la... no va tan de la mano con Halloween, ¿no? No es tan comercial. Ajá, exactamente. Esta película se llama Cuando el demonio llama. Oh, ya. Es una película... Es la misma de las sagas, ¿no? No, no, es una nueva. No, parece que no. Es una producción nueva. Esta película habla de una familia que se muda a una casa duplex. Ajá. En donde, pues, comparten, ya saben, ¿no? Pisos y se supone que la casa de al lado, pues, está poseída y ahí tienen un show con el niño. Ajá, porque la familia tiene, pues, un hijo chiquito y entonces este ente maligno quiere apropiarse del cuerpo del niño. Entonces, pues, hay que ver. Cualquier parecido con Chucky. Es mera coincidencia. Es mera coincidencia. Oye, a mí me surge una pregunta que a lo mejor habría que hacerle a la audiencia de Ciber TV. Diferencia entre, ¿cómo dijiste? Una casa que estaba poseída. ¿Un duplex? Ajá. No, o sea, poseída, ¿qué es la diferencia entre poseído y embrujado? Ajá. Ok. Ahí les va la diferencia. Ah, yo sí lo sé. Sí, no, no, de tarea, de tarea. Bueno, ok. Lo dejamos de tarea. Y si no saben, yo les cuento la semana pasada, sí, porque hubo yo un tiempo así en mi adolescencia que me clavé mucho en esas ondas, así. Y me chuté no sé cuántos libros y llegué a ir a casa, sí. Conocí gente. Bueno, para la próxima semana yo creo que por Halloween deberíamos de hablar de... De películas de terror. Ajá. Sí. Series de terror. Series de terror y un libro de terror. Me parece muy bien. Obviamente sería No Breath, ¿no? Sí, estaría muy bien. Estaría muy cool. ¿Serie? Eh, bueno, déjenme les terminar de platicar. Sí, déjenme que termine. Ah, ah, serie, me preguntas. Sí, sí, una serie. No, 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 recomiéndanos una serie. Ah, que les recomiendo una serie. Sí. No, espera. Que hay de bueno. Déjame te terminar de platicar lo que hay en el cine y lo que falta es la película Dune, que también se truenó el día de ayer. Ah, buenísima, yo ya la vi. La tienen que ver, sí. Está muy padre, pues es una historia de un planeta, pues que no existe, ¿verdad? Es una historia ficticia, pero de un chico que pues tiene un destino muy conflictivo y pues tendrá que arriesgarse para salvar a su familia y a su pueblo, que la verdad es que es una película de acción, dicen que está muy padre. Sí. Yo la verdad empecé a verla y luego tuve ahí problemas técnicos con mi internet, pero está muy padre. A mí se me hizo un poco lenta al principio porque siento que soy una persona que requiere acción. Abby es muy joven y no lo sabe, pero Dune está basada, o Dunas, está basada en un libro que la verdad tienes que leer como cuatro veces para poderlo entender. Y luego se hizo una película en la década, ¿qué serían? ¿70? ¿78? Ya casi llegando a los ochentos. No sé si finales de la década o principios, pero sí. Bueno, igual y ustedes, amigos, nos pueden ubicar bien la fecha. La primer película dejó mucho que desear. Como que la historia es tan rebuscada y tiene tantos matices de ondas metafísicas y espirituales y lo que mencionabas tú, el destino y como le llaman los países árabes y musulmanes, es el mentado, dicen Maktuk, destino, cuando ya estás destinado a ciertas cosas y como decimos acá en México, cuando la muerte nos llega o no nos llega, cuando te toca, te toca y aunque no, aunque te pongas. Si es para ti, aunque te quites y si no, aunque te pongas. Exactamente. Entonces. Ah, ok. Y Chuy, uno de nuestros chicos de la producción, nos acaba de decir que esta película de una está basada, bueno, no, que hubo previamente una en el 52, 1952. Habrá que buscarla. Claro. Habrá que buscarla, pero sí, es una película que tienen que ver porque, de verdad, es una joya, visualmente, la historia también, al principio tú a lo mejor la sientes lenta porque no, no, es difícil de entender todos los conceptos que manejan, porque sí son rollos así muy, les digo, metafísica y espiritualidad y la mente y. Sí, la verdad es que yo, o sea, yo al principio estaba completamente perdida y yo creo que ese es el. Muy buenas actuaciones. Puede ser. Ah, yo creo que a las generaciones de ahorita les va a llamar la atención por el protagonista. Ah, claro. Por los protagonistas, ¿verdad? Sí. Sí, 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 este chico que está de moda, por cierto. Ajá, Timothy Chalamet. Sí. Él. Sí, muy buena actuación del chavito, muy buena actuación, muy buena actuación. O sea, el reparto es impresionante y espectacular, incluso Jason Momoa que aparece por ahí en plan de protector, que yo creo que el personaje, es que yo leí el libro hace muchísimos años, muchísimos, muchísimos años, era niña cuando lo leí y no me acuerdo si ese personaje existía, pero lo voy a buscar. Pero incluso hasta Jason Momoa se avienta una buena actuación en su papel, ¿no? En su papel de Aquaman en el desierto. De Aquaman sigue Aquaman en el desierto, sí. Sí. A ti no te gustó, ¿verdad? ¿Ya la viste? No, no, sí, sí, sí. ¿Ya la viste? Sí, pero yo creo que de esta semana, de la otra semana a la que sigue. Hay que comentarla, sí. Yo creo que puedo hablarla, ¿no? De la novela. Sí, sí, porque y sirve que ya nos documentamos y le buscamos. Sí, más, no. No, dale un refresher ya a la novela del Frank Herbert y esta versión, la primera versión y todo lo que hay entre una y otra, ¿no? Sí. Creo yo. Y bueno, hacemos la corrección, me está diciendo Chuy que no fue en el 52, que fue en el 84. Que debe ser de la que estábamos hablando. Sí, sí, claro. Sí, era ochentera. Yo creo que hablaremos de eso. Sí. Sí, vale la pena. Dos horas aquí debatiendo. Sí, sí, y vale la pena realmente. Ok, Abby. Pues seguimos. Seguimos porque para los que les gustan los clásicos y les gusta ir al cine, que a mí me encanta, personalmente, van a retransmitir El Silencio de los Inocentes el día 28 de octubre y va a haber funciones desde la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche es la última función. Entonces, por si la quieren ir y recordar, o sea, esa película en el cine, en pantalla grande, pues ahí está. Peliculón también. Esa sí. O sea, es así como que de las imperdibles, ¿no? De tu listita. Así es. ¿Qué más, Abby? Y bueno, si no van a salir de su casa, si siguen, pues, por cuestiones de pandemia y todo esto, también hay opciones que ver en Netflix. Y es que déjenme les digo que se acaba de estrenar una película que se llama Distancia al Rescate. Esta película está dirigida por una peruana llamada Claudia Loza. y está protagonizada por la española María Valverde. Y es una historia que la verdad a mí me encantó. Es miedo, pero no es miedo de fantasmas, ni de demonios, ni de presencias. ¿Psychológico? No. Es un miedo, habla del miedo de las madres, de todo el tiempo estar pensando qué le puede pasar a su hijo. Y te lo muestran de una manera, aparte también es una crítica muy padre y muy sutil a todas estas empresas que contaminan el medio ambiente con químicos, con sustancias tóxicas. Está muy padre esta película, si tienen oportunidad, véanla, está en Netflix. Y además, pasando de películas a un... a otra tipo de... pero es que no es una serie. Bueno, es que si es una serie, es un reality. Ah, ya. Un reality que está dirigido... bueno, la anfitriona es Nahua Nimri, que es esta española que ha causado mucho revuelo. Y lo interesante de este reality es que los personajes o las personas que fueron, pues no son famosos, pero a ellos nunca les dijeron que estaban siendo grabados, ¿no? Se supone, ¿verdad? Porque todos sabemos que en los realities siempre hay como cierto... Ahí hay más guión que... Drama. Échale drama, échale drama. Así es. Pero bueno, lo interesante es que dicen que ellos todo el tiempo pensaron que estaban en la fase final para el casting del verdadero reality. Entonces, pues habría que verlo para... Habrá que verlo y analizarlo. ¿Y cómo se llama eso? Se llama Insiders, perdón, no había dicho el nombre. Ok, ok. Insiders. Muy bien, habrá que buscarla. Que también ya están en Netflix. Y bueno, estos son los estrenos de esta semana. Muy bien, muy bien, Abby. Luis, ¿qué te parecen estos estrenos? No, pues... ¿Qué crees que valga la pena ver? Aparte de Doom. Híjole. Bueno, Doom, esta de la de terror, esta de... Bueno, sí, es cuando el demonio llama. Cuando el demonio llama, sí. Yo soy fan de... A mí me gusta ver esas ondas de fantasmas y cosas así, entonces yo creo que... Sí, es que hay un mercado que le encanta todo ese tipo. ¿Qué tipo de películas, verdad? Si no, pues nos tendríamos Halloween... Claro, claro, 20. Halloween de este... 21. Exactamente. 20, 21. La serie esa de Insiders, la última creo que también suena... Interesante. Sí, sí, suena, suena bien. Eso es reality, pero bueno. Habrá que ver. Yo no soy fan de los reality. Antes decíamos, no hay nada que ver y ahora es... Ahora sobran cosas que ver y falta tiempo para verlas. La verdad es que sí. Pero bueno, muchísimas gracias, Abby. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a lo largo de esta hora y cachito. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales, Ciber TV Estudio. En YouTube nos pueden encontrar como Ciber TV Estudio. Oficial en TikTok. Ya estamos en... Instagram, etc, etc, etc. Usted búsquenos, comente. Y Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Sophie, muchas gracias a ti. Gracias a todos nuestros amigos que nos están comentando, están compartiendo. Por buena onda y felices y muy contentos de estar aquí y pues la próxima semana, primero Dios. Y tenemos la noche del viernes. Sí. Todo este sábado y domingo para ver esos estrenos. Así. Y comentarles la semana entrante que hay de nuevo. Y muchísimas gracias. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria y la región en la que se encuentren en estos momentos. Mi nombre es Sofía Sorreli Peña. Que tengan una extraordinaria tarde, día, noche. Adiós. Mi nombre es Sofía Sorreli Peña. Estoy en cuenta con reflexión.